Tratando de ver si volverás Ya No dices más Cuando tú no te vas, no piensas jamás que pasará Todo cambia, todo cambia Si tú no estás Todo cambia, todo cambia Si me dejas pasar Todo cambia, todo cambia Si tú no estás Y solo no puedo acabar No me puedes nunca Y este fin chichón en la boca Todo cambia, todo cambia Si tú no estás Todo cambia, todo cambia Si me dejas pasar Todo cambia, todo cambia Si tú no estás Y solo no puedo acabar No me puedes nunca No